En el capítulo anterior de Casimocho TV Iré a la dimensión.exe y las recuperaré Y también traeré a tu padre, te lo prometo ¡Vamos! ¡Papá, papá, papá! ¡Hola piruleta! ¡Pero qué fea que es! ¡Pusión! ¡Pusión! ¡Siento el olor de la victoria! ¡No, no! ¡Estoy sintiendo el olor a quemado! ¡Me estoy quemando! Creo que el castillo se encuentra en esa dirección ¡Momento! ¿Qué es ese sonido? ¡Sí, es verdad! ¿Acaso? ¿Acaso son? ¿Son? ¿Son? ¿Son mis hijos? ¡Vinieron a ayudarnos! ¡Vamos, Casimocho! ¡Mis hijos están por allá! ¡Vamos, hijos! ¡Esperen! ¡Espérenme, hijos! ¡Casimocho TV presenta! La rebelión llegó Encontrar la injusticia del peleo La rebelión llegó Casi mucho tiene el valor La rebelión llegó La guerra en el infierno empezó La rebelión llegó Cuando esta aventura se empezó Y enemigos se ofenden No hay miedo en su mente Entre amigos se fusionan para combatir el mal La tierra a proteger Subiendo hasta el nivel La aldea peruleta a proteger Entonces los universos Muchos, casi muchos Fueron prisioneros del mal No hay mussos Encusiones entre amigos Y ser el más fuerte El lograr La rebelión llegó Encontrar la injusticia del peleo La rebelión llegó Casi mucho tiene el valor La rebelión llegó La guerra en el infierno empezó La rebelión llegó Un mundo de aventuras empezó Papi Hijitos, ¿se encuentran por aquí? ¿Y de quién será esta casa? ¡Oh! ¡Es muy grande! ¡Niños! ¡Se metieron por aquí! ¡Niños! ¡Ay, qué chicos traviesos! Espero que la puerta esté abierta ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Permiso! Voy a pasar, ¿eh? ¡Oh! ¡La puerta está cerrada! ¡Tiene que haber alguna manera de poder entrar! A ver, quizás sí puedo subir por el techo ¡Pero no tengo escaleras! ¡No tengo nada! ¡Ah! ¡Ya sé! Voy a romper una piedra Con una piedra le voy a tirar a la ventana ¿La piedra? ¿Dónde está la piedra? Bueno, no importa, vamos a romper esta Con la piedra, voy a... ¿La piedra? ¿Qué está sucediendo con las piedras? Vamos a buscar otro lado A ver, alguna piedra, algo para tirarle ¡Un pedazo de árbol! ¡Ah! ¡Allí! ¡Allí hay árboles! Ahora sí, con el árbol vamos a utilizar esta piedra Y le voy a... ¡Otra vez se rompió! ¡Pero qué raro material! ¿Por qué no funciona? No sé cómo puedo hacer Quizás sí le tiro lava Le tiro lava a las ventanas Pero necesitaría un balde y tampoco tengo baldes ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Un hongo! ¡Un hongo! ¡Ahí está! ¡Me voy a tirar con esto a la ventana! Voy a romper la ventana y voy a entrar ¿Cuál será la mejor ventana? Una ventana grande donde pueda caber Aquí, aquí ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Otra vez, otra vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Maldición! ¡No funciona, no funciona! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Parece que sí! ¡La rompí! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡No! ¡No! ¡No se puede! ¡Ay! ¿Por qué? ¡La puerta está cerrada! Quizás si le doy topetazos con la cabeza ¡Y ya! ¡Y ya! ¡No! ¡No! ¡No se puede! ¡Momento! ¿Y esta puerta? ¡Espero que está... ¡Esta sí estaba abierta! ¡Silencio! ¡Hijos! ¡Hijitos! ¡Hijos! ¿Están por aquí? ¡No! ¡No hay nadie! ¡Pero! ¡Pero juraría que el sonido vino de aquí! ¿Dónde pueden estar esos niños? ¡Sirenjecitos! ¡Hijitos Ironhead! ¿Dónde están? ¡Ese sonido! ¡Sí! ¡Ahí vienen! ¡Hijos! ¿Qué? ¡Pero esa! ¡Esa no son mis hijos! ¡Es una mujer Siren Head! ¿Qué es lo que haces aquí? ¡Disculpe señora! ¡Disculpe por meterme en su casa! ¡Solo estoy buscando a mis hijitos! ¡Eres un intruso! ¡Humano intruso! ¡Ahora pagarás! ¡No! 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 ¡Por favor! ¿Qué pretende usted de mí? ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡No! ¡No! ¡Estoy perdido! ¡Perdido! ¡Casimocho! ¡Casimocho Constructor! ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? ¡Ay! ¡Este tipo! ¿Cómo va a salir corriendo? ¿No ve que el infierno es un lugar muy peligroso? ¡Y todos los lugares son parecidos! ¡Uno se puede perder enseguida por aquí! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Shh! ¡Shh! ¡Que no me vean! ¡Estoy cerca de la aldea de los puntos X! ¡Tengo que tener cuidado! ¡Casimocho! ¡Casimocho Constructor! ¿Dónde estás? ¡Vamos por aquí! ¡A ver, a ver! ¡Por aquí! ¡Mmm! ¡Comida! ¡Hace cuánto que no como! ¡Venga, venga! ¡Ay, excelente! ¡Por fin voy a comer algo! ¡Eh! ¡Estoy escuchando una voz! ¿Quién es? ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ay! ¡Parece que mi nava ya está lista! ¡Por fin voy a poder bañarme con la lava bien calentita como a mí me gusta! ¡Muy bien! ¡Voy a guardar mi ropa aquí! ¡A ver, adentro del cofre! ¡Ahí está! ¡Y ahora sí! ¡Un merecido descanso! ¡Estuve toda la tarde buscando a Casimocho y no lo encontré por ninguna parte! ¡El cobarde seguramente debe haber escapado del mundo.exe! ¡Bueno, vamos a nuestro baño! ¡Tres, dos, uno! ¡Yah! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué relajante! ¡Cómo me encanta! ¡Ay, se me está metiendo en la oreja la lava! ¡No podría quedarse a vivir así! ¡Qué loca que está esta gente! ¡Se bañan en lava! ¡A la piruleta! ¡Lo resistente que debe ser su cuerpo! ¡Con cuidado que no me vea! ¡Se me acaba de ocurrir una idea! ¡Silencio, silencio! ¡A ver, dónde está su ropa! ¿Dónde está su ropa? ¡Aquí! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Ahora me robaré su ropa! ¡Ya estoy cansado de estar desnudo en este mundo! ¡Huyamos, huyamos, huyamos! ¡Ahora, a buscar un lugar seguro donde cambiarme! ¡A ver, dónde me puedo cambiar! ¡Aquí, atrás del árbol! ¡Y ya que estamos, debería afeitarme también! ¡Pero no tengo ninguna maquinita! ¿Cómo puedo afeitarme? ¡Ah, ya sé! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, la cara, la cara! ¡Me estoy quemando la cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Quemó! ¡Sí, sí! ¡Pero funcionó! ¡Mi cara! ¡La siento muy limpia! ¡Ahora sí! ¡Vamos a vestirnos! ¡A ver, no espíen, eh! ¡No espíen que me voy a cambiar! ¡Ahí está! ¡Me pongo el pantalón! ¡Ahora la remera! ¡A ver, ahí, ahí me pongo! ¡Ahí, ahí está! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Miré qué bien que me queda! ¡Excelente! ¡Ahora sí no tengo más frío en mis partecitas! ¡Estoy muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Soy como Power Ranger! ¡Té, té, té, té! ¡Nada me sale mal! ¡Oh, no, no, no! ¡Se puede saber qué haces con mi ropa! ¡Cada vez que digo que nada me puede salir mal, todo me sale mal! ¡Ahora verás! ¡Devuelve mi ropa! Y comienza la pelea entre Casimocho disfrazado de Power Ranger versus el Power Ranger punto exe, que quiere que le devuelvan su traje. ¡Vamos, Casimocho! ¡Tú puedes vencerlo! ¡Te queda muy bien esa ropita! ¡Ay, por qué hay tanta delincuencia en la dimensión punto exe! ¡Juro no se puede bañar tranquilo, que ya le roban su ropa! ¡Pájaro que voló, comió! ¡Digo, pájaro que comió, voló! ¡Y al cocodrilo que se duerme es cartera! ¡O sea, que al pis te perdiste! ¡El que lo encuentra se lo queda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo te dije! ¡Soy muy fuerte! ¡No pudiste! ¡No, no! ¡Ahora sí me voy a quedar con tu ropa! ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¡Estaba acá en el piso! ¡Juraría que recién estaba en el suelo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡De esta pelea no te escaparás tan fácil, Casimocho! ¡Muchachos, ya saben qué tenemos que hacer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, ja, ja, ja! ¡No, qué tenemos que hacer, jefecito! ¡Oh, Germeneta! ¡Me descubrieron! ¡Vamos, come, Siren Head! ¡Come! ¡Te preparé hamburguesas, panchos, tortas, fideos! ¡Ay, Casimocho! ¡Estoy tan contenta! ¡Todo está riquísimo! ¡Nadie me ha tratado así nunca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes? A mi mujer también siempre le cocino. Siempre que tengas hambre, puedes pedirme comida. Mientras que no me quieras comer, todo bien. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te sucede, Siren Head mujer? Cuéntale al viejo Casimocho, ¿por qué estás triste? Verás, es mi marido. Nunca me escucha cuando hablo. Yo le cuento mis cosas y él solo me dice... ¡Wuuh! 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 ¡Deberíamos ser más considerados con ellas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lindas cosas dices, Casimocho! ¡Wuuh! 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 ¡Ay! ¡Eres muy dulce con tus palabras! ¿Sabes? ¡Yo necesitaría un hombre como tú! ¡Sí, bueno, pero ¿cómo, cómo, cómo? ¡Sí, Casimocho! ¡Tú serás mi novio! ¡Pero, bésame! ¡No, no, 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 no! ¡Dame un besito y dejaré a mi marido! ¡No, no, no! ¡No hace falta que lo dejes nada! ¡No, no, no, no! ¡No quiero un beso! ¡No quiero un beso! ¡No, tú yo alejate! ¡No! ¡Me quiero dar un beso! ¡Corre, corre! ¡Vamos, Casimocho! ¡Sellemos este amor! ¡A ver esos lindos labios! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Me dio un beso! ¡Me dio un beso en el casco! ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a meter abajo de la mesa! ¡No, no, no! ¡No se siente con mi novia! ¡Ay, señor! ¡Es lo que me acaba de salvar! ¡Cariño! ¡Él, él! ¡Él se metió en nuestra casa para desarme! ¡Eh! ¡Intentaba desear a mi novia! ¡No, no, no! ¡La tiruleta! ¡Las mujeres están muy locas! ¡No! ¡Alejate! ¡Vamos, cariño! ¡Por pelo! ¡Es maravillosa! ¡Túna ¡Alejate! Gracias por ver el video.